Aquí me voy al Universal y pongo el término Alejandro Moreno. ¿Qué es lo que trae el Universal sobre Alejandro Moreno? Pues cuál es la nota de la semana en cuanto a audioscándalos, pues Alejandro Moreno. Pero lo último que traen los de el Universal es del 12 de este mes, julio. Revisión migratoria. Alito Moreno fue sujeta a protocolo, asegura el comisionado del Instituto Nacional de Migración. Es la última nota. Luego dice otra nota. Presenta pre-denuncia penal contra Laina Sanzores por violencia política de género. Ataques ayudaron a que va por México esté arriba de encuestas. Esto es lo que traen de Alito Moreno. Vean, en tiempo real voy a hacer el ejercicio. Siempre, por ejemplo, están buscando algo. ¿Qué es lo que publican? ¿Y cómo le hacemos para saber qué es lo que está Alejandro Moreno? Aquí le doy a Alejandro Moreno y ahí le aparece todo lo que viene de Alejandro Moreno. Sanzores violó un amparo, acusa a Alito. Eso sí lo dice. Alito Moreno asegura que juega su frenado difusión de audios. Renueva a Alito Moreno, ascende del PRI, recicla algunas bien figuras. Esto es lo de Alito Moreno. Y si ustedes le buscan, lo repito aquí para el ejercicio, donde está la etiqueta Alejandro Moreno. No viene el audio más reciente. Fíjense, eso es lo que presenta el Universal. El último audio donde dice que sus brones son López Dóriga, Ciro, Marín. Pues esto no lo trae registrado el Universal. ¿Por qué no lo trae registrado el Universal? ¿Por qué? Pues aquí mi hipótesis es que el dueño del Universal y Alito Moreno son brothers. ¿Y cómo saco esa conclusión de la nada? No. Hay evidencia de que son brothers. El dueño del Universal y Alito Moreno son brothers. Pues aquí ya podemos ver que son brothers porque el señor del Universal, recuerden que les di a informar que bajó el reportaje de la red de Alito Moreno. Lo publicó el Universal, pero se quejó Alito y va para abajo, ya no aparece. Se los di a conocer. Y si le ponemos la información más reciente sobre los escándalos, los audio escándalos de Alito Moreno, pues no lo encuentra uno en el Universal. El último audio no aparece por ningún lado en el Universal. Entonces, todo indica que Alito Moreno y el dueño del Universal son brothers. Y aquí creo que, pues vean, Alito entrega doctorado patito al dueño del Universal. Reportará, reporta página periodismo de investigación. Qué felices se ven aquí a Alito Moreno con el dueño del Universal. Por eso es que les digo que son brothers y por eso es que, pues, el Universal no publica nada del audio más reciente, dice. En busca de la dirigencia del PRI, Alejandro Moreno otorga reconocimiento del Instituto Campechano, que no cuenta con ningún dotado y se desviven elogios. ¿A quién? Ahí está, Juan Francisco Ili. Ahí está, ahí está el brother, otro brother de Alito Moreno, de nombre Juan Francisco Ili Ortiz, dueño del Universal. Este es el otro brother que no salió en el audio, pero aquí lo damos a conocer porque todo indica que son brothers. Todo indica que el dueño del Universal y el todavía líder PRIista son brothers. Aquí la evidencia, aquí se les ve muy contentos y obviamente por eso, pues no aparecen los audios aquí y por eso el dueño del Universal mandó la orden para que bajaran la investigación de la red de Alito Moreno que la bajaron de su periódico. Aquí los brothers Alito Moreno y el dueño de El Universal. Ahí les dejo esta información exclusiva para ustedes en este momento. No sé qué opinen. ¿Son brothers o no son brothers Alito Moreno con el dueño del Universal? ¿Qué opinan? Dice rápidamente, ya sobre la hora, dice, pues ya que se puede esperar de El Universal, Doriga decidió 2B con sus respectivos dos menores. Me imagino que sí. Epigmenio Valiente lo hay que leer en canales chayoutubers. Dice Tony 3, Epigmenio Valiente, lo que hay que leer en canales chayoutubers. Ja, ja, ja. Filemón Portillo, dignidad epigmenio contra cinismo Ciro Gómez Leiva. Tienes mucha razón, Filemón Portillo. Y, pues, ¿qué opinan? Tengo razón de que el otro brother de Alito Moreno es el dueño del Universal, el señor Juan Francisco Ili Ortiz. Pues, pues, todo indica que si son brothers, ahí están, ahí están. Chulada, chulada, chulada. Y, pues, no puedo apostar con 100% de seguridad, pero yo me inclino a que hay por ahí un audio donde se escucha a Alito Moreno decir el dueño del Universal también es mi brother. La foto aquí está. Ahí están. Los otros, el otro brother. El otro brother de Alito. ¡Gracias!